¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por las cloacas de Dalaran y en esta ocasión quería enseñaros cómo se consigue un nuevo juguete ¿Vale? Que sólo va a estar disponible para conseguirse mientras dure el evento del 20 aniversario de Diablo ¿Bien? El juguete en cuestión es el tomo de portal a la ciudad y vamos a ver pues cómo se consigue y la forma más fácil de conseguirla ¿Bien? ¿Por qué estoy aquí en los bajos fondos? Porque mirad, lo que necesitamos, ¿vale? Vamos a abrir la bolsa Lo que necesitamos, lo primero es el tomo diabólico en blanco y nos dice uso, combínalo con 10 pergaminos de portal a la ciudad para crear un tomo de portal a la ciudad ¿Vale? Ese tomo de portal a la ciudad es el juguete que vamos a conseguir ¿Y cómo conseguimos los 10 pergaminos? Pues son estos, pergamino de portal a la ciudad ¿Vale? Ya veis que yo ya tengo 10 y tengo 3 con el cazador Entonces, ¿cómo se consiguen y cómo se farmean? Así que aquí, bueno, también corregí un pequeño fallo que tuve en el otro vídeo que os dije que al jefe del reino de las vacas se le podía matar una vez al día A ese no se le puede matar alguna vez al día, solo una vez con cada personaje A quien sí podemos matar todas las veces que queramos es a los goblin del tesoro Entonces, y ese ya no una vez por día, todas las veces que tú quieras cada día Y siempre nos van a dar botín Dentro de ese botín, a mí siempre, por lo menos, me ha dado un pergamino a la de portal Sí que ha habido algunos que me han dado dos, pero bueno, por lo menos uno me han dado siempre Entonces, ¿por qué me he venido aquí a los bajos fondos? Aquí en Dalaran Porque aquí cada 5 minutos aproximadamente, ¿vale? Entre 4 o 5 minutos aparece un goblin del tesoro Mira, ahí acaba de aparecer uno, ¿vale? Cada 5 minutos aparece un goblin del tesoro Además, lo bueno que tiene es que si estáis más o menos colocados Veis que nos sale un cofrecito aquí en el minimapa Uy, que lo he movido Vale, nos sale ese cofrecito que nos dice goblin del tesoro Vamos a darle, no creo que lo mate Bueno, ya estamos bastantes Nada, ya está casteando el portal Nada, este se nos ha ido Hemos tardado mucho en darle y tal, así que nada Entonces, ahora en 5 minutos, ¿vale? Aparecería otro goblin del tesoro Este es el último que hemos matado Y a los 5 minutos, pues ha aparecido ese Cada 5 minutos va a ir apareciendo un nuevo goblin Al final, pues cuando tengamos Igual, ¿vale? El tomo diabólico también nos lo dan los goblin ¿Ok? Cuando tengamos el tomo y los 10 pergaminos ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, clic derecho sobre el tomo diabólico Voy a quitar de aquí No voy a hacer que ahora entre en combate Está ahí, hay jefes de estos de los bajos fondos Vamos a hacer clic derecho Veis como estáis casteando Vamos, casteando, creando Vale, y ahora ya tengo aquí Mi tomo de portal a la ciudad Juguete, te devuelve al enclave de integrir Y se habla con un tabernero ¿Vale? Es como una nueva piedra de hogar O sea que ya tendríamos una más Vamos a... Ligado, vamos a prenderlo Ahí estaría, aprendido Y ahora nos venimos a juguetes Y aquí le tengo Voy a ver, porque no sé si... Mira que como sea... No sé si guardará CD con las demás piedras Vamos a ver Ahí estaría Lo que es, es una piedra más Que nos lleva a donde tengamos la piedra ¿Vale? Así que no se le puede poner a este un sitio La piedra en otro y tal Vamos a ver Si la pantalla de carga... Mira, mira, ha ido rápida Madre mía De locos Vale, pues sí que me consume La piedra normal, ¿vale? Pero no la de Dalaran Bueno Pues ya está Una piedra más Pero bueno, lo que nos interesa Pues es eso Que es otro juguetito más Para la colección Y que es relativamente sencillo de conseguir Ya sabéis En los bajos fondos Cada cinco minutos Un goblin Si solo... Vamos, yo solo no lo puedo matar al goblin Entonces Pues si estáis ahí Comentárselo a la gente de la hermandad Si estáis dos o tres personas Así que os gusten las colecciones Y tal Coleccionar juguetes Pues os vais entre dos o tres Y cada cinco minutitos Podéis matar uno Botín Vais a tener todos los que le peguéis Así que no hay problema Ni se va a alargar la cosa Cada goblin que matéis Por lo menos Un pergamino ¿Vale? Por aquí nada más Chicos, chicas Espero que os haya gustado Que os haya resultado De ayuda a entretenido Si ha sido así Ya sabéis Darle a la manita Si podéis compartirlo Con los amigos Las amigas Me hacéis a mí un favorazo Y luego como siempre Os voy a dejar aquí en pantalla Un par de vídeos Enlaces o listas de reproducción Que seguramente os interesen Y abajo En la información del vídeo Tenéis también Otros enlaces importantes ¿Vale? Nada más Un saludo A cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Hasta luego Adiós Adiós Gracias por ver el video.